Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, La Corriente, de Bad Bunny. Empecemos. La canción habla sobre una persona que está interesada en alguien y quiere expresar su atracción y deseo por esa persona. El narrador describe a esta persona como única y diferente de las demás, viviendo su vida de manera audaz y sin preocuparse por lo que piensen los demás. El narrador siente una fuerte atracción hacia ella y menciona que si sigue mirándolo de esa manera, él la besará. La canción también hace referencia a la actitud independiente y segura de la persona en cuestión, destacando que hace lo que quiere sin importarle la opinión de los demás. La canción tiene un tono coqueto y sensual, con referencias a la conexión entre ambos y a la forma en que se comportan en el entorno nocturno. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.